bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo los saluda big youtuber en esta ocasión estamos haciendo un análisis el análisis del partido valencia versus fútbol club barcelona y quiero decirles que el barcelona acaba de obtener un gran resultado un gran resultado porque porque es un resultado que se consigue fuera de casa fuera de can no y contra un equipo valencia que como todos sabemos es un equipo intenso es un equipo que tiene mucha calidad muchos jugadores de calidad entonces lo que les quiero resaltar es los goles los goles y las combinaciones que se lograron ver en todo el partido las combinaciones entre dembélé abo mayen y frank y de jong en esta ocasión tres goles el primer gol cayó al minuto 23 el segundo al 33 y el tercero al 38 así es de que los cambios que se han visto en este barcelona han sido positivos han sido me parece en este partido muy muy acertado los cambios del entrenador y bueno este me parece que es el barça que vamos a seguir viendo de aquí en adelante un barça que muestra otra cara un barça que muestra su adn porque su adn porque está practicando el fútbol que hemos venido viendo en la última década el fútbol que le da resultado el fútbol al que nos tiene acostumbrados a nosotros como barcelonistas y eso nos da gusto vamos a platicar un poco de valencia también porque el rival fue un justo rival de barcelona es un equipo como lo dije ya muy intenso en varias facetas del partido el partido el valencia se rehusaba a perder se rehusaba a caer ante su público y bueno le anulan dos goles uno por fuera de lugar clarísimo ahí no tenemos duda no hay polémica y el otro pues el balón había salido por una banda que se vio involucrado este jugador estadounidense vez el valencia en el primer tiempo se lleva tres goles en sus redes porque podemos decir que todo el primer tiempo el barcelona se topó con un valencia bastante despistado los jugadores se dejaban caer simulando faltas obviamente no eran faltas el árbitro no las pitaba y ahí es donde el barça aprovechó esos momentos de despiste para lograr hacer tres llegadas tres goles estuvo contundente la delantera del barcelona y bueno en el segundo tiempo aparece el gol de este jugador valencianista carlos soler fue un golazo fue un zapatazo que venció a ter stegen en ese momento me parece que por unos minutos puso contra las cuerdas al fútbol club barcelona pero al minuto 63 aparece como lo hacen los grandes desde la banca desde el banquillo azulgrana aparece pedric con un soberbio gol un soberbio zapatazo que se desvía en abomallén y vence al arquero valencianista nuevamente poniendo el 4 a 1 y creo que poniéndole la última tapa al ataúd valencianista ya luego hubo duro lo intentaba lo intentaba en un jugador muy escurridizo lo intentaba por la banda haciendo los centros haciendo jugadas y bueno ahí es donde se puede ver la mano del técnico xavi hernández y echa mano de su banquillo y mete a dama tobre al minuto 82 en eso fue finalizando el partido el barcelona lo logró controlar con con el ingreso de pedric con el ingreso de adama tobre porque necesitaba frescura adelante y con ellos dos lo consiguió creo que la clave de este partido fue la media del barcelona lograron controlar la media y de esa manera lograron controlar todo el partido crearon ocasiones de gol y ser contundente adelante todo nace desde la media porque le da seguridad a la defensa pero también le da seguridad a la delantera que tarde o temprano van a llegar esos pases filtrados así es de que este es mi análisis me despido y el mensajito que le dejo al real madrid es que luchen por esta liga porque la próxima temporada posiblemente se van a topar nuevamente con un barcelona que practica el tiki taka un barcelona que ha vuelto a su adn y seguramente vamos a estar compitiendo por todo lo que se nos atraviesa en el camino champion copa del rey copa de españa así es de que esperemos que los próximos clásicos sean emocionantes y como le digo es el mensajito que se le deja al real madrid que el barcelona está regresando está volviendo a su adn hasta la próxima 10-4 10-4 cambio y fuera